A continuación vamos a profundizar de manera práctica en cómo tienen que ser esos bloques de código que contiene nuestro documento R Markdown y cómo podemos formatear o incluir elementos externos dentro del texto que acompaña a ese código de R para generar nuestra publicación. Y esto, como digo, lo vamos a hacer con un ejercicio un poquito práctico. Vamos a entonces generar un nuevo archivo R Markdown que le voy a llamar pingüinos, por ejemplo. Vamos a quitar el autor para tener un encabezado más sencillo y vamos a dejar, como antes, el formato por defecto en HTML. En esta plantilla que nos sale como guía, pues yo directamente voy a excluir, voy a eliminar todo salvo el primero de los códigos de R que me salen. Estos se conocen en R Markdown como chunks o bloques de código. Muchas veces lo vais a encontrar así en la ayuda, como chunk, y necesitáis estar familiarizados con ese concepto. Y lo voy a dejar porque en ese primer chunk o bloque, como digo, es donde se pueden mantener las opciones por defecto que queremos y que van a marcar el comportamiento del resto de los bloques de código que yo vaya generando en mi documento HTML o de otro tipo. En este caso lo vamos a dejar así, pero se podrían añadir aquí un montón de opciones de acuerdo al formato, de acuerdo al comportamiento por defecto de los bloques de código, etcétera. Bien, una vez que tenemos esto preparado, vamos a añadir el primero de los bloques de código que vamos a necesitar. En este caso, por ejemplo, podemos cargar las librerías con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo insertamos un nuevo código? Como este tipo de nomenclatura es un poquito tediosa de escribir, con estos acentos agudos, más estos corchetes, etcétera, simplemente podemos acudir aquí a insertar un nuevo bloque de código y aquí nos va a salir. Podemos añadir un nuevo nombre o etiqueta de este bloque, vamos a llamarle preparación, puesto que vamos a añadir los dos paquetes que vamos a trabajar y podemos a continuación especificar cómo se va a comportar ese bloque de código. Es decir, podemos decirle si queremos que nos enseñe las advertencias o los mensajes que salen cuando operamos con R. Podemos decidir si el código va a aparecer en el documento HTML o no va a aparecer. Eso depende mucho para qué queramos ese documento. No es lo mismo hacer un tutorial de R donde queremos enseñar ese código que estar escribiendo un informe, estar escribiendo un artículo. Esto lo podemos hacer aquí con esta rueda de configuración donde podemos especificar, por ejemplo, el tipo de salida que queremos. Solo la salida gráfica o la salida de los resultados que se producen, sacar tanto el código, enseñar el código como la salida gráfica, no sacar nada pero correr el código o no sacar nada y además no correr el código. Si queremos trabajar con un documento compartido, en el cual todavía no estamos preparados para generar un código que funcione, porque estamos en pruebas o lo que sea. Vamos a decirle aquí que no enseña nada porque no hay nada que enseñar si solo vamos a cargar paquetes, pero que corra el código porque necesitamos que el resto de los bloques de código vayan para adelante. Vamos, por ejemplo, entonces a cargar el Tidyverse y vamos a cargar la librería Palmer Penguins para trabajar con los datos de pingüinos. Esta librería, este paquete, perdón, si no lo tenéis instalado, es conveniente que lo instaléis antes. Ojo, no es conveniente instalar paquetes dentro de las instrucciones de vuestro documento R Markdown. Podéis hacerlo desde la consola, si lo instaláis desde aquí ejecutando con una instrucción de la consola, o desde el marco inferior derecha instalando los paquetes de esta manera, pero nunca como instrucciones del documento de R Markdown porque si no vais a obtener un error. Bien, una vez que yo tengo este chunk o bloque preparado, puedo comprobar si funciona y efectivamente me está cargando en las dos librerías, no he obtenido ningún error. Esto es importante porque tengo que comprobar si todos los bloques de código están funcionando correctamente, si tengo los datos que necesito, si están cargados, si tienen el formato, si tengo los paquetes, etc. Si yo le doy a need para generar mi documento y hay algún tipo de error, me lo va a generar y me va a avisar de ese error, pero no me va a generar el documento. Bien, yo puedo ahora mismo entonces seguir procesando paquetes de bloques de código o preparar el texto que va a acompañar pues esta publicación, este pequeño informe demostrativo. Aquí entonces lo que voy a hacer es el modo, cambiar el modo de visualización. Este es el modo básico y esencial, pero desde la última versión de RStudio que hay, que entiendo que todos disponéis de ella, puesto que es relativamente reciente, pero ya han pasado unos meses, tiene una opción que tenéis aquí en la esquina de la derecha de cambiar un modo de visualización diferente donde se va a parecer mucho más lo que yo edite aquí a lo que luego va a salir en realidad. Y además me va a permitir pues una serie de opciones para formatear mi texto de la manera que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero preparar un encabezado que sería mi introducción donde voy a explicar lo que voy a hacer en mi publicación, pues le puedo proporcionar un formato de encabezado. Y a continuación debajo asegurarme de que el texto vuelve a ser normal y escribir la introducción. Bien, vamos a analizar la morfometría de pingüinos. Y a continuación pues generar los resultados, ¿no? Hacer un cabecero diferente. ¿Dónde? Ahora sí quiero enseñar el código de R porque quiero enseñar lo que he hecho. Entonces, voy a mantenerme en mi modo de visualización que me permite la edición. Si no, sería bastante tedioso el explicar la codificación de cómo se pueden poner las negritas, cómo se pueden poner las cursivas, etc. Me puedo venir nuevamente aquí o me puedo venir a esta nueva barra de opciones que me ha salido. Lo voy a hacer ahora desde aquí. Y voy a decirle que me escriba un bloque de código de R. Puedo poner otro tipo de lenguajes de programación. Y esto es bastante útil si yo tengo que combinar otras metodologías que estoy utilizando u otros lenguajes. Voy a pedirle entonces un código de R. Le voy a decir que este, que se llame resultados. Es importante asegurarlos de que estas etiquetas que sirven para nombrar cada uno de los códigos de R y que me sirven también a modo de guía dentro de documentos muy complejos, si estáis escribiendo cosas mucho más largas, pues que tengan nombres diferentes. Porque si no, también me va a dar un error. En este caso, me voy a asegurar de que me sale el código y los resultados. Quiero enseñar el código que he utilizado para esos resultados y además la figura que yo genere. Y en este caso, pues yo voy a hacer un ggplot, una figura hecha con ggplot, con los pingüinos. Ojo, tengo que decirle antes, perdón, que me cargo el código, que me cargue estos datos de pingüinos. Tengo el paquete cargado, pero no los datos que lo acompañan. Y una vez que tengo esto, pues decirle los parámetros estéticos. No sé cuáles son, porque no me acuerdo de los nombres de las columnas. Es posible que si vosotros no habéis utilizado este paquete para el ejercicio de visualización, tampoco sepáis exactamente de cuáles son las columnas y las variables de información sobre esta morfometría de pingüinos. Por tanto, yo me voy a salir de mi documento Rmarkdown. Podría estar trabajando aquí, pero también lo puedo hacer desde la consola y simultanear la preparación de este documento. Bueno, voy a asegurarme de que tengo los datos cargados y voy a pedirle que me saque un encabezado de las primeras columnas para saber cuáles son los nombres de las variables. Y veo que, por ejemplo, aparte del nombre de las especies, la isla, etc., pues tengo algunas que me interesan, como por ejemplo la longitud del pico o la longitud de la aleta, pues son las que voy a utilizar. Y así voy a preparar un scatterplot o diagrama de dispersión. Entonces, pues le voy a decir que en el eje de las x me saque la longitud del pico y en el eje de las y que me saque la longitud de la aleta. Vamos a añadir entonces, en una fila de abajo, pero unida, la geometría de los puntos. Voy a aprovechar que se me está olvidando, pues ponerle un color diferente a cada especie. Bien, para comprobar que no tengo errores voy a intentar hacer correr este código individualmente desde aquí, antes de luego ponerme a generar mi archivo entero. Y una vez que tengo esto, pues ya efectivamente compruebo que tengo una figura de ggplot generada que es la que voy a ver en mi documento final cuando ordene que se componga. Puedo estar aquí escribiendo texto nuevamente. Voy a poner simplemente unas conclusiones. con otro encabezado, vamos a poner un encabezado bastante pequeño. Voy a escribir aquí una conclusión como es, por ejemplo, que la especie de Adelia la voy a poner aquí en negrita, es la más pequeña. Y esto, pues, lo voy a poner sin negrita, pero con cursiva. Voy a intentar ahora insertar una imagen. Tengo aquí un botón, que es el que he pulsado, de insertar una imagen. Voy a explorar dónde la puedo tener y aquí en la carpeta del curso voy a ver qué opciones tengo. Por ejemplo, ninguna que me interese. Me voy a salir de la carpeta del curso y aquí tengo una figura, una imagen sacada de la Wikipedia que se llama AdelieJPG. Antes de darle al OK, voy a introducir un pie de figura. Voy a decirle que es un pingüino de Adelia, fuente Wikipedia. Y aquí tendría mi figura. Si yo no tengo errores en ninguno de mis códigos, ya puedo componer mi archivo. Vamos a decirle aquí, pues, un nombre que va a ser pingüinos. Me va a poner la extensión por defecto y ya me va a componer el documento. Una vez que está compuesto, veo que efectivamente me ha incluido todo el texto que yo le estaba diciendo, pero de los dos bloques de código que tengo, solamente me ha incluido el segundo, donde le he especificado el tipo de salida gráfica que necesito, donde me va a incluir esa figura de ggplot que he preparado, además del código que he utilizado. Y con esto ya tendría mi documento preparado. Gracias. Gracias.